¿Quiénes pueden abortar en Oriéntame? En Oriéntame atendemos todas las solicitudes de interrupción del embarazo de menos de 24 semanas de gestación. El servicio está disponible sin importar la nacionalidad, edad, etnia, orientación sexual, identidad de género, nivel educativo, condición social o económica. En el primer trimestre del embarazo, según tu situación de salud y preferencia personal, podrás elegir el tipo de tratamiento entre opciones con medicamentos o con instrumentos. Si te interesa un aborto con medicamentos, podrás optar por un tratamiento en la modalidad presencial en cualquiera de nuestros centros médicos o a domicilio por consulta virtual. Además, tenemos convenios de atención con algunas aseguradoras de salud, así que tu tratamiento puede ser pagado por tu aseguradora de salud o EPS. Y gracias al apoyo de donantes, en algunos casos es posible contar con subsidios para adolescentes y migrantes. Si necesitas saber más sobre el servicio de aborto libre, legal y seguro, comunícate con la central de citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co